Buenas tardes, en parte de MITRE, Instituto de Ingeniería Electrónica de la Universidad y del capítulo argentino de Radio División, que corresponde a MITRE, ayer justamente hemos cumplido los 130 años. El MITRE era, digamos, parte del inicio de la ingeniería eléctrica en 1804 en Estados Unidos. Quiero ponerme en un lugar donde no juegas. ¿Puedo poner la mía acá también? No, cago a ellos también. Porque si yo me paro... Gracias. 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 o poder financiar programas de alto valor, todavía sigue siendo importante poder descargar el costo de esa programación a través de venta de publicidad. En la televisión abierta, nosotros no somos el objeto del negocio, nosotros somos el último producto que se le ofrece al objeto del negocio, que es las agencias de publicidad. O sea, nosotros viendo televisión generamos rating, eso se mensura, se le ofrece al cliente y el cliente paga por eso. Ahora, eso permite que podamos acceder a ciertas cosas que de otra forma pagarlas desde el momento cero de la producción hasta que se ve en la pantalla serían muy altos. Entonces vamos a ver algunas cosas que la industria estuvo trabajando durante los últimos cinco años para tratar de darle una vuelta al valor agregado de la televisión. Y vamos a ver rápidamente nada más el tema de 3D, que fue un fenómeno que apareció en los últimos cinco o seis años y que ahora está desapareciendo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora con algún detalle. Bueno, el objetivo de la televisión 3D era generar una nueva sensación en la forma de ver televisión, que en realidad no era tan así, porque el tema de la televisión en 3D se conoce desde casi los albores del cine, en donde hubo prácticas con el objeto de poder dar sensación de tridimensionalidad. El fenómeno que se utiliza para poder lograr la tridimensionalidad tiene que ver con la visión estereoscópica que los seres humanos tenemos, en donde separamos las imágenes a través del ojo izquierdo y ojo derecho y luego lo procesamos en el cerebro de forma de que podemos, de esa forma, ver e interpretar sentidos de profundidad. Desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan dos cámaras, haciendo las veces de ojo izquierdo y ojo derecho. En este momento lo que se utiliza es la capacidad que tiene la tecnología de poder transmitir señales de muy alto ancho de banda. Una señal de alta definición en una cámara, de 1920 puntos por 1080 líneas, que se repite 25 veces por segundo, consume 1,5 gigabit por segundo. La televisión tridimensional necesita dos de esas señales, por lo tanto nosotros necesitamos transmitir 3 gigabit por segundo, que es este famoso 3, que no es tercera generación de celulares, sino es 3 gigabit por segundo. Se utilizan en este caso para las cámaras de producción, se utiliza fibra óptica, para poder llegar a lo que es el CCU, al procesador, y de ahí se dividen las señales. Se hace un procesamiento que ahora vamos a ver qué es y por qué es tan difícil hacer 3D en programas vivos o semivivos. Pasa por el mezclador, que es aquel panel que está allá, que selecciona las distintas señales, y va a grabación. ¿Cómo se transmite la señal de 3D? Nosotros necesitaríamos transmitir, si nosotros hoy día transmitimos en dos dimensiones 30 cuadros por segundo, necesitaríamos doblar la cantidad de cuadros para transmitir ojo izquierdo y ojo derecho. Pero los canales de transmisión que tenemos en este momento, ya sea por el ancho de banda, ya sea por la decodificación de esa información, no nos permite utilizar esa tecnología en los canales de transmisión asignados de 6 MHz, por ejemplo, en un canal de aire. Entonces, lo que hacemos por lo general, y lo hacen los televisores hoy día, agarramos ojo izquierdo, ojo derecho, le sacamos la mitad de la información vertical, y creamos una sola imagen, y transmitimos una sola imagen de esa forma. Los televisores detectan esa información, los que tienen HDMI 1.3 o 1.4, la dividen en los dos campos y la presentan en el televisor de distintas formas. Ahora después vamos a ver rápidamente. Otra forma de hacerlo es la otra, le saco información horizontal, y así sucesivamente, hay varias formas, varias tecnologías que permiten transmitir un ojo izquierdo o ojo derecho sin tener que consumir más ancho de banda de lo que hoy tiene asignada un canal de transmisión. Otra solución en la cual se está trabajando, se sigue trabajando, en lo que es el grupo MPEC. MPEC, en las siglas, es Motion Picture Expert Group. Es un grupo de estudios que se dedica a normalizar algunas de las tecnologías asociadas con la televisión digital. Existe un proyecto para poder transmitir lo que es metadata, o sea, la diferencia entre el canal izquierdo y el canal derecho. O sea, transmito uno de los canales y en el otro datos para poder generar la separación y el televisor mostrar esa separación y nosotros con los lentes ópticos poder identificar el sentido de profundidad. Ahora bien, pese a todo esto, esto no está madurando en el mercado porque la industria no lo está consumiendo en gran escala como se esperaba. La industria de televisores hizo el estímulo, habló del 3D hace 5 o 6 años, contra el eslogan 3D se vendieron mucho más televisores y LCD o OLED. Una vez que están vendidos, ya están vendidos. Pero no siguió madurando el tema de la tercera dimensión por algunas cosas que ahora vamos a ver. Una, nosotros necesitamos utilizar algún lente o algo para poder discriminar la información de ojo izquierdo y derecho. Existen distintas formas de poderlo hacer. Antes se hacía con diferencias de colores y filtros de color. Otra era la de 3D activo, o sea, yo tenía mis lentes, le ponía la pila, el televisor hacía campo izquierdo y me apagaba el ojo derecho con un activo que tenía arriba el lente y así sucesivamente iba mostrando campo izquierdo, campo derecho, campo izquierdo, campo derecho. ¿Qué pasaba con eso? Eso estaba muy bueno, pero a los 15 o 20 minutos empezaba a tener un dolor de cabeza tremendo. Entonces aparecieron los televisores que el eslogan era 3D, 120 Hz, 240 Hz. Entonces, ¿qué hacía el televisor? ¿O qué hacen? Memorizaba y repetía mucho más rápido. ¿Para qué? Para tratar de que no hubiera tanta fatiga. Esto era muy interesante porque me acuerdo que en los shows de la NAB, que es el show que se hace de tecnología todos los años asociados a producción de televisión, uno caminaba y era todo 3D, 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 iba a los foros y todo el mundo decía da dolores de cabeza, cuidado con esto, la asociación de oftalmólogos de Estados Unidos recomienda el no uso del 3D, bla, 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 era increíble. Adentro decían que no, afuera, todo el mundo estimulaba la venta y producción de 3D. Existen otros sistemas, el de autoestereoscopic, ese se utiliza para signaling, para lo que es los cartelerías en los aeropuertos o en distintos lugares, se le pone un filtro como si fuera un fresnel, parecido, entonces uno separa y ese fresnel genera 7 distintas profundidades, depende de cómo uno separe. Entonces le da una sensación de tercera dimensión sin necesidad de usar lentes. Esa era una patente de Philips, que después Philips la abandonó porque en realidad lo que quería era imponerlo en el mercado masivo. Cuando este tipo de cosas están de mano de Philips, LG, Sony, Samsung, hablan de cientos de millones de unidades. Si el negocio no pasa por cientos de millones de unidades, está muy lindo tecnológicamente, pero no está dentro de su core de negocio. Y últimamente los televisores están utilizando la misma técnica del cine, que es emisión polarizada. Entonces yo uso lentes pasivos, que no tienen pila. Hoy día la mayoría de los LEC que se compran tienen 3D pasivo con respecto al lente y utiliza técnicas de polarización circular izquierda y derecha. Entonces esto en realidad es menos fatigoso que el de activo. ¿Qué pasa con las técnicas de producción? Las técnicas de producción en 3D son muy engorrosas. Fíjense, esto es enfundado, esto es una cámara tradicional y todo esto que está acá atrás es la parafernalia que hay que armar para hacer una producción en 3D. ¿Por qué? Porque se necesitan dos cámaras. En el caso de hacer tomas lejanas, las cámaras se ponen en paralelo, pero en caso de hacer tomas cercanas, las cámaras se ponen una horizontal y otra vertical. Esto que estamos viendo acá es este espejo que está acá. Entonces se necesita toda una mecánica de producción que hace que sea muy engorroso y que la televisión comercial no le preste demasiado atención porque ese es todo un trabajo que hay que hacer de producción que Coca-Cola no me lo paga. Coca-Cola me paga el rating y hasta me paga el rating de la zona 1, no me paga el rating de la zona 2 tampoco. Entonces todo esto es un gasto de producción que el cliente final en la televisión abierta no paga. También hay otro problema que es que para que yo pueda dar cierta sensación de tridimensionalidad necesito hacer tomas paralelas porque si no, yo no logro la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en los deportes? Que era donde se veía el mejor potencial de negocio de la televisión 3D en vivo. Tengo que poner las cámaras en lugares que no estoy acostumbrado a verlas porque las cámaras por lo general están bastante altas y bastante cenitales, en cambio las tenía que poner mucho más bajas. Entonces empezaba a ver el deporte de una forma que no estaba acostumbrado a ver y lo que veía en definitiva era que un jugador tipo figurita, porque el jugador no tenía profundidad, daba la sensación que estaba despegado del fondo de la cancha. Entonces, la sensación de 3D no es una sensación natural. Y entonces, por esa razón los programas en vivo o semivivo, una novela o un programa de opinión, no tuvieron aceptación. Sí tienen aceptación en el cine, sí tienen aceptación en los videojuegos. La mayoría de la producción 3D del cine y del videojuego es render de computadora. Entonces, cuando yo traigo algo hacia adelante, a medida que lo estoy trayendo, lo voy achicando a propósito, le voy generando sombras a propósito, le voy generando luces a propósito, entonces la sensación de tridimensionalidad se siente. Tenemos que decir que la producción de cine, una película, costó promedio 200 millones de dólares en Estados Unidos. Acá, menos. Acá, 5 millones de dólares que costó Metegol, pero estuvieron 5 años haciéndole. Esto es lo que les decía, en la televisión en 3D, en vivo, se necesita lo que es el operador de estereoscopía, que es una persona que tiene que tener muy clara la noción de cuál es el efecto tridimensional que se quiere hacer para ir generando ciertas distorsiones en el manejo de las cámaras, cosa de que los acercamientos y las sensaciones de profundidad sean más visibles y tengan sentido. Así todo esto no caló en la industria y entonces se empezó a trabajar en otro tipo de producto que obviamente la industria de televisores enseguida la levantó, que es la ultra alta definición o como uno ahora escucha que hay LED que son capacidad 4K. rápidamente hicimos lo de la 3D para que se vea que eso fue un intento de la industria para poder generar un driver de ventas y de producción de contenidos. Hoy uno va a los shows de producción de televisión tecnológicos y los de programación también, ya no se habla más de 3D. ya los televisores se vendieron ya hubo la cuota de mercado que me imagino la industria pensó que necesitaba para los años anteriores y ahora empieza otra ola que entendemos es más natural va a generar más otro tipo de productos y que es mucho más fácil de producir en términos de la técnica de producción la tecnología para utilizar sigue siendo hoy una tecnología de vanguardia por lo tanto los precios no son los más económicos pero tampoco son extremadamente altos yo para producir 3D si bien la cámara era más barata necesitaba dos dos cámaras de alta definición el precio de dos cámaras de alta definición es mayor que el precio de una cámara de 4K si vamos rápido avísenme bueno ¿qué es ultra alta definición o super alta alta definición? la idea es empezar a poder producir contenidos en pantallas para ser para ser vistos en pantallas cada vez más grandes de forma de que uno pueda ir transformando el ambiente de sus hogares en distintas cosas depende lo que le interese las técnicas digamos las técnicas de digamos de alta definición se basan en tener cada vez más información en la pantalla esto es la cantidad máxima de línea de puntos en una línea horizontal y la cantidad de líneas hacia abajo 4K duplica en vertical y en horizontal por lo tanto está cuadruplicando la definición de la alta definición y el 8K a su vez cuadriplica la de 4K por lo tanto 8K es 16 veces la definición de alta definición la idea es que uno pueda estar viendo las imágenes cada vez más cerca de las pantallas que dé una sensación real de cine o que tenga otro tipo de aplicación ahora vamos a ver algunos ejemplos yo me voy a poner acá me parece ¿cuáles pueden ser los ejemplos? en el caso de utilizar muy alta definición en pantallas pequeñas la posibilidad de reproducir objetos de arte con la definición que probablemente el artista le dio a la pintura sería la derecha arriba o poder tener cartelerías o poder tener pantallas desplegadas anchas para educación eventualmente o tener paredes virtuales esto que está acá en distintos negocios tener obviamente pantallas en el living de gran tamaño poder tener ventanas virtuales en distintos ambientes y en particular algo que está demasiado en boga ahora en este momento lo que es la presencia virtual en distintos eventos ¿no es cierto? en esto de tener así habitaciones virtuales está trabajando muchas empresas en el mercado con el objeto de poder tener vieron ahora lo que son las pantallas de led que se ven en los shows de la televisión son mosaicos y yo voy apilando los mosaicos y tengo una computadora que es la que agarra la información y la divide entre los mosaicos y después cada uno de los mosaicos recibe la información y la muestra y todo ese equipamiento tiene digamos la posibilidad de hacer automacheo entre cada uno de los mosaicos la industria está trabajando para que esos mosaicos cada vez sean con led mucho más pequeños y el día de mañana no sé si los costos los vamos a poder ver nosotros por lo menos pero algunos de ustedes si lo van a ver uno va a comprar su casa y va a comprar mosaicos y va a poner mosaicos en una habitación y bueno la habitación en algún momento tendrá una textura de pared en otro momento estará viendo las tres o cuatro señales que se están transmitiendo desde un evento deportivo obviamente este tipo de aplicaciones tienen que ver con la posibilidad de generar señales de muy alta definición pero este tipo de servicios no va a estar asociado a un canal de televisión abierto porque acá yo voy a necesitar bastante ancho de banda para poder llegar con las cuatro o cinco señales estas a este locación virtual Cisco está haciendo experiencias demostrativas en realidad de esto en donde ellos muestran en los distintos shows un ambiente de estas características donde uno se sienta tiene el evento deportivo e inclusive en los costados aparece otra persona que es un amigo que está metido en internet y que quieren compartir y entonces uno mira para el costado y ve al amigo que está del otro lado y hacen una videoconferencia cosas así que obviamente son conceptuales pero probablemente hacia eso vaya la tecnología en los próximos 20 años como decíamos recién la ultra alta definición está basada en 16 veces la definición de lo que hoy nosotros sabemos que es la alta definición lo que nosotros vemos hoy en las señales de cable en las señales satelitales de alta definición la ultra alta definición la multiplica por 16 y además duplica la velocidad de muestreo la letra P es progresivo progresivo significa de que yo estoy transmitiendo 30 cuadros o 60 cuadros línea por línea la televisión que nosotros vemos habitualmente la analógica y la digital inclusive la digital de alta definición es entrelazado ustedes van a ver en algunos casos cuando ven alguna especificación 1080 una i i es interlace significa que las 1080 líneas primero el aparato muestrea 540 las impares por ejemplo y después muestrea las otras 540 y nuestro ojo el poder de retención de la retina es el que hace que nosotros veamos una imagen completa ¿sí? ustedes se acuerdan en algún momento cuando se alguien digamos publicaba o algo de sacar una foto en el televisor les daba ciertos parámetros de exposición de la cámara cuando eran con con este con film porque si no la cámara que no tiene la retina que tenemos nosotros en el ojo abre cierra y cuando uno ve la foto ve solamente 100 líneas entonces ve 100 líneas encendidas y el resto del televisor apagado ¿sí? entonces como decíamos recién esta es la a ver si me sale esta es la definición de la televisión convencional analógica la que vemos a veces todavía en la televisión analógica tanto de aire como de cable que es 720 por 576 o 480 en esto las normas tanto la norma europea como la norma americana no se habían puesto de acuerdo ¿por qué no se habían puesto de acuerdo? porque la televisión que nació en el año 1930 1940 el televisor tenía que estar bastante sincronizado con la frecuencia de línea para evitar lo que llamaba el efecto bandera o sea que oscilaran las bobinas que oscilara todo qué sé yo entonces los barridos de televisión están enganchados a los barridos de la línea de energía Europa tiene 50 ciclos Estados Unidos y Latinoamérica en general tiene 60 ciclos los dos fueron para lados distintos recién se juntaron en la cantidad de líneas pero no en la cantidad de cuadros que se muestran por segundo en la televisión de alta definición en donde los dos transmiten 1920 puntos por 1080 líneas pero uno lo hace a 30 cuadros por segundo Estados Unidos y el resto de Latinoamérica en general menos nosotros Uruguay y Paraguay y Europa lo hace a 25 cuadros por segundo ¿ok? ¿cómo? por los 50 Hz por los 50 Hz exactamente exactamente de todas formas eso hoy no es una barrera tecnológica porque tanto DirecTV como cablevisión las señales que transmiten son en 30 cuadros por segundo porque la mayoría de las fuentes de contenidos vienen de de producción americana entonces para evitar incompatibilidades con los contenidos y los receptores y poder mostrar las pantallas de la guía de programación etcétera etcétera y no tener que estar pagando un costo extra por estar alocados digamos en un país de 25 cuadros por segundo transmiten en 30 y no pasa nada la televisión de aire pudo haber ido hacia los 30 cuadros para tratar de unificar todo Latinoamérica pero por una cuestión de que era más fácil producir en alta definición y luego bajar a definición estándar para ser transmitido por el cable o el aire aquí se produce en alta definición por lo general en 25 cuadros por segundo o sea los canales de televisión Telefe canal 13 canal 9 América que producen contenidos lo hacen en 25 cuadros por segundo entonces cuando canal 13 le da la señal a cablevisión cablevisión tiene un equipo de aproximadamente 80 mil dólares FOB o sea unos 120 mil dólares puestos en Argentina que hace una conversión muy transparente de 25 cuadros a 30 cuadros por segundo y canal 13 tiene otro de backup por las dudas entonces los dos pusieron 120 mil dólares para poder hacer esa conversión y poderse subir a la plataforma de cablevisión y también eventualmente a la de Direct TV Direct TV no está transmitiendo alta definición de contenidos locales ahora pero está ampliando las facilidades y van a entrar en servicios satélites nuevos entonces va a haber mayor capacidad y va a partir del año que viene entiendo más o menos va a empezar va a empezar a subir contenidos locales argentinos y regionales en la plataforma de Direct TV en alta definición y después teníamos lo de 4K pero hagamos un alto acá a medida que la televisión iba hacia la alta definición el cine también iba hacia la alta definición mejor dicho ya estaba en la alta definición porque la producción en cintas el grano era muy finito y entonces el cine producía con una calidad de definición más alta que la que producía la televisión de hecho la televisión en Estados Unidos la televisión en Brasil y la televisión en Chile por ejemplo producía las novelas en 35 milímetros o sea se producía al estilo cine mejor dicho se producía con tecnología de cine al estilo televisión y luego después se bajaba se pasaba por un telecine y se bajaba información electrónica a medida que la tecnología iba avanzando la tecnología del cine digital fue entrando en el cine tardó mucho ¿por qué? porque los productores de cine entendían y apreciaban la calidad que tenía la producción en film la textura de la cinta la textura de la captura de imagen y entonces la industria electrónica que venía de la televisión tuvo que empezar a generarle patrones para que la producción electrónica de cine se viera como se veía en las cintas hoy día ese tema ya pasó esto que estoy hablando estoy hablando hace 10, 12 años atrás o tal vez un poquito más y el cine hoy en línea general la producción es toda digital pero el cine tiene una definición un poquito mayor para lo que es su 2K 2K es aproximadamente 2000 puntos por no veo nada mayor por 1080 o sea lo que tiene es un poquitío más de píxeles horizontales la cantidad de líneas es la misma y en líneas generales hoy las 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 cámaras vienen tanto para barrido de cine o para barrido de televisión por lo general 2K se utiliza para el mundo de cine la sigla 2K se utiliza para el mundo de cine la sigla HDTV se utiliza para la televisión cuando saltamos al 4K dijimos que es 4 veces la definición de alta definición en donde de vuelta la sigla 4K se utiliza para el mundo del cine en líneas generales sin embargo la sigla 4K es la que fue apropiada para usar una palabra que se usa últimamente por las fábricas de televisión en donde ponen 4K como elemento de reproducción de mayor cantidad de puntos entonces ya para ahora existen televisores que se ofrecen en 4K por lo general son televisores de muy alto tamaño estamos hablando de 65 pulgadas 75 pulgadas 85 pulgadas con precios altísimos un televisor de 65 pulgadas 4K cuesta aproximadamente 90 mil pesos entre 90 y 100 mil pesos pero siempre hay alguien que pone la plata ahí siempre hay un ansioso entonces 4K es para el mundo del cine y para el mundo de la televisión que es el doble de lo que es HD hay varias siglas hay una que es UHD ultra alta definición acá le han puesto QFHD que es quality no me acuerdo bien la F que significaba y 4K es para cine cuando todo esto empezó a trabajar y había que empezar a producir contenido en 4K no tanto del lado del cine sino del lado de la televisión empezaron a ver qué tipo de tecnología se podía usar para poder empezar a producir en 4K lo antes posible lo que hoy se hace es yo divido la pantalla en 4 y utilizo 4 canales de captura y transmito en paralelo 4 canales en mi centro de producción estoy hablando en mi centro de producción entonces hoy uno compra un equipo para 4K la salida de la cámara va a tener 4 conectores donde yo voy a poner los 4 coaxiles y esos 4 coaxiles van a ir o a la matriz de conmutación o al switcher para hacer las mezclas de las cámaras estas son las velocidades que yo necesito poder transmitir las señales de ultra alta definición en los estudios sin compresión fíjense que una señal me acerco porque yo no me acuerdo y tampoco soy muy muy bueno con la vista una señal de alta definición que tiene 1080 entrelazado y de interlace a 30 cuadros por segundo donde tengo 1920 por 1080 líneas donde la resolución temporal es de 30 cuadros por segundo donde la muestra de píxeles de color es 2 esto es otra cosa que a lo mejor algún día van a ver en algunas especificaciones yo cuando utilizo una cámara hago una primera compresión que es una compresión espacial donde yo tengo X cantidad de tomas de luminancia de la información de blanco y negro y X cantidad de tomas de lo que se llama crominancia de la información de color por lo general en el mundo de la producción televisiva se utiliza lo que se llama 422 cada 4 muestras de blanco y negro hago 2 muestras de la información del rojo de lo que se llama componente al rojo y 2 muestras de componente al azul con esas 3 informaciones yo después voy a recuperar el rojo verde y azul que es lo que utilizo en los cañones en los televisivos para poder estimular los 3 píxeles en donde a nosotros se nos forma la sensación de color con 3 píxeles rojo, verde y azul ¿si? entonces utilizando una compresión espacial 422 y 10 bit por muestra tengo 1,25 gigabit por segundo el estándar de transmisión es de 1,5 gigabit por segundo para interconectar todos los equipos si yo usara el 2K en predictivo o sea 60 cuadros por segundo duplico la información pero si yo ya me voy a 4K en este caso con 120 cuadros de repetición me voy a casi 40 gigabit por segundo suponíamos que no usemos 120 sino usemos 60 estaríamos en 20 gigabits por segundo una sola cámara y así sucesivamente hasta llegar a los 8K en donde 8K que son 4000 por 1200 4000 8000 por 4000 en 120 acá dice 120 pero acá dice 60 bueno estaríamos en el orden de los 80 gigabit por segundo o sea son velocidades imposibles de que yo las pueda transmitir dentro de lo que es un canal de transmisión convencional ¿se entiende más o menos? ¿alguna pregunta? sí ¿por qué van aumentando la cantidad de poder por segundo con la resolución? ¿hay alguna razón tecnológica? no la razón tecnológica es que la tecnología está en condiciones de poder transmitir imágenes para poder ser reproducidas en lo que se llama super slow motion entonces yo transmito y genero a 120 cuadros por segundo lo veo y lo veo con una calidad de movimiento superior porque estoy transmitiendo muchos más cuadros más de los que necesita la vista en realidad en principio a 120 a 120 cuadros por segundo no pero lo que me permite es si yo estoy generando una imagen a esa velocidad y en el futuro yo voy a estar transmitiendo a esa velocidad los hogares y yo tengo mi servidor hogareño que me lo está almacenando si yo quiero ver la jugada yo a mi decisión no a la decisión que hoy se hace cuando se transmite fútbol o lo demás quiero ver yo una jugada en movimiento muy lento pero de muy alta definición lo que hago es en vez de muestrearlo a 120 cuadros por segundo lo muestreo a 60 le bajé la velocidad a la mitad pero tengo una definición impresionante esa es la razón de poder producir en más cuadros de los que la vista necesita entonces como decíamos recién lo que se empezó a hacer para poder producir ultra alta definición ultra alta definición fue utilizar lo que ya se estaba produciendo en la industria para el cine electrónico y empezar a meterlo en el mundo de la televisión entonces lo primero lo que se han hecho las marcas en líneas generales hay tres marcas que están metidas en esto una es Panasonic otra es Sony y otra es Ikegami que no se conoce tanto utilizar las cabezales de cine y montarlas según la tecnología que se necesita para producir en programas de televisión en pisos o en exteriores lo que se ha hecho en alguna de las marcas es yo agarro la cámara de cine con lente de cine o le pongo un adaptador y le puedo poner lente de televisión le pongo un adaptador para poder sacar la información de la cabeza de cámara y poderla enviar por fibra óptica y lo que se pone en este caso es una interfaz intermedia para poder sacar señales de alta de 4K esto es lo que decíamos recién high frame rate 120 240 hasta ahora 120 y alta definición y se mantiene lo que se llama el CCU tradicional de una cámara para poderle dar el control de iris zoom comunicaciones la lucecita roja que se prende mandarle un video de retorno para que el camarógrafo pueda ver lo que el director está preparando y él se pueda encuadrar etcétera etcétera o sea todo lo que es tecnología para poder hacer producción en el campo de la televisión esto es la misma cámara pero montada con un lente ese puede ser un 70x puede ser un 40x esto más o menos cuesta 90 mil dólares esto cuesta 60 mil o sea uno tiene 150 mil dólares en cada una estamos hablando de alta gama 150 mil dólares en cada una de las cámaras el pedestal estará costando unos 20 mil dólares más o menos o sea el pedestal es esto que está acá y falta todavía la parte de abajo con los telescópicos más o menos unos 20 o 20 mil dólares depende el peso que tenga que soportar y entonces lo que se está haciendo hoy día es utilizar la cabeza que se desarrolló para la industria del cine para la industria de televisión una de las características que se están utilizando cuando yo produzco en 4k aquí en argentina ya hay estudios de productoras de cine que ya tienen cámaras 4k para producción de cine y ya hay estudios de televisión que han adquirido cámaras 4k para producción de televisión no hay muchas ahora sí hay 7 pero ya está empezando a a a moverse el mercado hay una discusión muy grande si tiene sentido que el mercado cambie todo lo que tiene en alta definición para irse a 4k cuando ya se está hablando del 8k en donde si bien el hay digamos gente que dice ya mi vista no soporta o sea no va a poder identificar la calidad del 8k que sentido tiene uno de los sentidos que tiene es lo que dijimos de si yo produzco imágenes de muy alta calidad voy a poder tener paredes en mi casa o en donde sea en donde la calidad no se va a transformar en un poroto cuadrado porque lo estoy generando con muy alta calidad y segundo en televisión más pequeñas en el orden de los 60 70 pulgadas realmente la producción de 8k trabajada con digamos el iris bien cerrado donde hay profundidad de campo en casi todos lados da la sensación que sale de la que pedazos de la imagen salen de la pantalla y es una sensación visual que los japoneses la defienden desde hace 20 años japoneses un poco más 25 años defendían el concepto que la ultra alta definición genera un estímulo visual que da la sensación que es medio cropeado la imagen como si fuera una tarjeta una tarjeta digamos que es corpórea y realmente es cierto realmente es cierto antes lo decían ellos y lo veían ellos ahora ya en las distintas jobs que se hacen de demostración tecnológica permite que lo podamos ver más y realmente es cierto pero bueno en el mientras tanto para que la industria pueda seguir vendiendo hay cosas que se pueden hacer con equipamiento 4K que es yo puedo estar trabajando en alta definición pero generando lo que se llama el high frame rate o sea 120 cuadros por segundo para poder para poder dar algún tipo de servicio puedo generar alta definición puedo generar 4K y después con un equipo agarrar y decir esta es la imagen HD que yo voy a usar de ese cuadro 4K que se llama cut out corto hacia afuera entonces se produce en 4K pero yo después voy a tomar la señal alta definición que a mí me interesa de ese cuadro 4K esta es la razón por la cual dos estudios de producción de acá lo compraron porque ellos van a tomar imágenes más grandes pero después en postproducción van a decidir bien cuál es el mejor encuadre que van a tomar de esa producción para lograr el efecto artístico que a ellos se le ocurre ¿cómo manejas con el tema del foco? ¿cómo? ¿el tema del foco cómo se maneja con el foco? ¿no le da problema? o después no podés elegir cualquier lugar si no está bueno hay que hacer todo lo que es la preproducción y todo lo demás o sea trabajar en alta definición tiene sentido si yo trabajo muy bien la iluminación porque tengo que tratar de trabajar con el iris lo más cerrado posible para poder tener mayor profundidad de campo y tener foco en casi todos los planos porque si yo no tengo foco en los planos de atrás la sensación visual que me da no es de alta definición entonces hay veces que se transmite en alta definición de muy alta calidad sin embargo la sensación visual que da no es de alta definición hacemos una breve pausa digamos para que descanse un ratito y queremos agradecer a las empresas que han colaborado digamos con esta transmisión vía internet que es Goldstream Cersat y Ebreu así que hacemos entonces 10 15 minutitos de descanso como quieran seguimos digamos si como quieran por Cersat a una grilla de programación y de ahí viajaba al mundo a través de telepuertos satelitales 3 países 28 locaciones 500 horas de contenido audiovisual 15 días de transmisión 70 cadenas de televisión una compañía en la que confiar una compañía una compañía en la que confiar y ¡recidao! y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? ¿No? 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 No? ¿No? No? No? No. No? No. 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 Y estoy casi seguro que algo de eso pasa. Ya estamos, ya, 1984 es un poroto, porque nosotros entramos voluntariamente a que nos vigilen. En aquel, estaban en guerra, o sea, ¿leyeron el libro de 1984? En aquella época habían fabricado, entre las tres potencias, habían fabricado una guerra de mentira, para estar en un estado de guerra y por eso hacer trabajar a la gente y vigilarla, y los bombardeos eran bombardeos hechos por ellos mismos, en ciudades que se les iban de las manos y decían que había sido el de al lado. Bueno, entonces uno va a poder, eventualmente, mirando a su aparato, agarrar y señalarle, hacerle esto, hacer así, y no hay imagen y todo el otro. Evidentemente, todo este tipo de tecnologías es mucho más apasionante que lo de ver tridimensionalidad. Por eso dijeron, olvidémonos de aquello, pongamos todos los miles de millones de dólares en el desarrollo de este tipo de cosas, porque por este lado, probablemente más de uno quisiera estar o quisiéramos estar. Habrá una barrera de tiempo y una barrera de dinero, pero no cabe ninguna duda que si yo pudiera tener esto en el living de mi casa, lo tendría. 3D no lo tendría, por ejemplo. Y mis hijos, que son los más tecnológicos, tampoco le dan mucha bola. Entonces, ahí yo siempre uso, mis hijos ya están creciendo, pero en una época las usaba de conejito de India, en donde yo veía la relación de ellos para ver efectivamente cómo se subían a la tecnología. Y es otra cosa que he visto. Los chicos que son recontratecnológicos, a los 20, 20 y pico de años, cuando empiezan otros problemas de la vida, dejan de serlo. Esto es lo que les contaba desde el punto de vista técnico, cómo funciona una estructura de producción a nivel televisión, no cine, utilizando tecnología 4K. Tenemos las cámaras, las cámaras vienen por fibra óptica, a través de lo que se llama el Camera Control Unit, lo que es el CCU. De ahí salen los cuatro cablecitos, al día de hoy, que van a entrar en lo que es el switcher de producción, a la electrónica, no al panel, a la electrónica, el switcher de producción. Ahí salen los cuatro cablecitos para poderlo ver en los monitores. Hoy hay monitores 4K, digamos, profesionales, de tecnología OLED, que son de muchísimo más contraste, y por lo tanto la definición se ve con muchísimo más calidad. Nosotros en el mundo de la televisión, cuando queremos ver la calidad de una cámara, en realidad tenemos que tener un muy buen monitor para poder identificar si hay pequeñas diferencias entre un modelo de cámara, otro modelo de cámara, o una marca u otra marca. Servidores de video, o sea que reciben las señales, las graban y las permiten reproducir, ya sea en slow motion o en el momento que yo necesito reproducir algo, que lo capturé previamente. Y después todo lo que es tecnología de almacenado en librerías y contenidos de muy alto peso, peso de bytes. Hoy día se utilizan, digamos, en las librerías, se utiliza la tecnología de IT, pero bajo protocolos de transferencia levemente distintos a los que se utilizan habitualmente, porque yo generalmente en IT utilizo los LTO como resguardo, como backup, y hago movimientos cada tanto. En cambio en televisión yo mando un archivo, que es una toma, varias tomas, y que es un archivo muy grande. Lo que se llama técnicas de manejo de Big Data. ¿No es cierto? Entonces, se utiliza el hardware y se utilizan las topologías del mundo de IT, pero el entorno de las aplicaciones son distintas. Otros sistemas de archivos que existen en el mercado son basados en discos óptico-magnéticos. Son cartuchos que tienen 12 discos adentro. Hoy día cada uno de estos discos tiene una capacidad de 1,2 terabytes, más o menos. Y dentro de un año van a salir discos de 12 terabytes, o sea, cartuchos de 12 terabytes. Y tienen una vida de 50 años aproximadamente. Bueno, y vienen con capacidad para poder grabar en un disco la metadata asociada a los archivos de video. Yo puedo en estos discos acercar un celular que tenga lo que se llama NFS, Near Field Signal, creo que es, o System. No sé si lo han visto, el celular. Agarran el celular, que si tiene la sigla NFS y el equipo de NFS, toca el equipo. Con solo tocar el equipo, el celular se pone en la aplicación del aparato y empieza a mostrar lo que el aparato da. Hay cámaras de televisión, de producción, lo que se llaman prosumer, o sea, cámaras que son mitad profesional, mitad consumer. En el mundo de las cámaras tenemos lo que se llama broadcast, que son las de más alta gama, esas que vimos de 160 mil dólares, más o menos. Después vienen profesionales, después vienen prosumer, que es professional and consumer, y después vienen consumer, que son las que compramos nosotros, qué sé yo. En las que son consumer, algunas, y las que son prosumer, hay algunas que traen NFS, y vos tocás así con el celular, y te levanta la aplicación de la cámara, entonces podés ver por Wi-Fi la cámara, eventualmente si el celular está con un servicio de YouTube, puede hacer live stream. Todo para que la CIA y la KGB, la KGB no existe más, pero estén más comunicados, y nosotros somos los que se lo damos. Esto es lo que existe en este momento como tecnología disponible, pero, digamos, es demasiado engorroso estar manejando cuatro cables por cada señal que estamos generando. Si yo tengo un estudio de televisión que está usando seis cámaras, siete cámaras, hay un mar de cables impresionante. Entonces, la tecnología se está yendo hacia trabajar todo dentro de lo que son entornos IP. O sea, utilizar las tecnologías disponibles de lo que es el Internet Protocol utilizado dentro de lo que es el mundo de la televisión. Entonces, la idea es que, la idea no, hacia eso se está yendo y ya están disponibles algunas soluciones, que todos los equipos estén trabajando por una conexión IP, se metan a un router IP, entonces ya no va a existir más el router físico, este que está acá. Este es un router que es físico. Yo tengo tantas entradas por tantas salidas si hago cruces, no hago cruces lógicos, hago cruces físicos. Se va a ir al trabajo de routers tradicionales, no tradicionales, sino routers de gran ancho de banda para IP y que todo esté conectado con dos calvecitos. Existen protocolos que ya se están poniendo en práctica para lo que es la transferencia de contenidos, ya sea de alta definición, 4K y 8K. Uno de los protocolos, el más conocido es el SEMTI 2022-1.2 para señales comprimidas, o sea, yo utilizo compresión y entonces bajo de 20 megabits o de 40 megabits a un cuarto de eso utilizando compresión JPEG 2000. JPEG 2000 es una compresión que utiliza intraframes, o sea, comprime frame por frame y tiene, digamos, una instancia matemática que a ciertos niveles de compresión la recuperación de la imagen es transparente a la imagen original. Entonces, hoy se dice que uno puede estar comprimiendo en JPEG 2000 sin costura, ¿sí? a, por ejemplo, en el mundo de la alta definición, yo tengo una señal de 1.5 megabits, yo podría estar trabajando en 400 megabits en JPEG 2000 con calidad uncompreso, o sea, sin compresión. La calidad final, lo que se llama quality o experience, hoy en el mundo de la imagen se habla mucho de la calidad de la experiencia más que la calidad de la imagen. Si yo tengo una imagen bien trucada y la experiencia es buena, eso es bueno. No necesito ir a la alta calidad tecnológica, tengo que ir a la mejor calidad de experiencia. Entonces, yo utilizando JPEG 2000 yo puedo comprimir una señal de 1.5 gigabits a 400 megabits casi con la sensación de que no está comprimida. En el mundo del 4K yo podría comprimir por 4 y entonces donde hoy utilizo 4 cables utilizaría uno solo para llevar la señal comprimida y transmitirla en IP bajo este protocolo CEMTI 2022.1.2. Para señales no comprimidas el protocolo es CEMTI 2022.5.6 y también tenemos para señales no comprimidas de alta definición tenemos lo que se llama el ABB Audio Video Bridging Audio Video Bridging es un protocolo desarrollado por el IEEE IEEE 802.1AB que fue hecho para poder transmitir señales bajo protocolo IP de señales de alta definición no comprimidas o sea 1.5 gigabits por segundo. Todo esto es tecnología de chips o sea esto es una lámina de un fabricante de chips entonces estos chips ya están disponibles y la industria los está incorporando dentro de sus equipos para poder empezar a mover digamos señales IP dentro del entorno de video hoy día se utilizan las señales IP para el entorno de video pero para señales de compresión solo de alta definición yo tengo ahora encoders que salen con salida IP multiplexores que salen con salida IP entran a moduladores satelitales que salen a IP yo puedo utilizar una salida IP de un multiplexor generar una BPM entre dos edificios mandar un multicasting o sea bajo direcciones IP de multicasting 226 puntos para arriba y recuperarlas en el otro lugar y poner un decodificador y levantar la imagen eso hoy se hace hay equipos en el caso de alta definición hay equipos chinos que yo pongo dos señales de alta definición las comprimo las multiplexo las saco por IP del otro lado las recupero y las decodifico el equipo de compresión y de multiplexación y con salida IP cuesta 3000 dólares en China entonces la tendencia va a ser a que yo tenga interfaces de entrada a salida en donde yo las transforme IP y me maneje por un entorno de routers bajo protocolo IP de muy alta velocidad y ahí interactúe en todo el equipamiento que yo tengo switchers servidores de video sistemas de monitoreo y yo manejando voy a manejar las señales dentro de un entorno IP como si fuera una matriz física yo voy a decir este servicio que es un IP que tiene este video este audio este audio solamente va a salir por esta salida y es una salida lógica entonces se van a reducir significativamente los cables porque yo voy a estar conectando cables digamos directamente a los a los a los a los a los patch o a los routers eventualmente y va a haber muy poco muy poco interconexión entre equipos probablemente todo con fibra óptica o con seguridad que de hecho ya se hace eso esto es una solución de una de uno de los fabricantes donde está presentando esto se presentó este año en la NAB hace un mes más o menos en donde digamos presenta distintos tipos de soluciones de para compresión donde te pone de señales SDI AIP acepta 4K y una de las cosas que se hacen es lo que se llama seamless switch capable que es yo agarro la señal la codifico la saco por dos cables IP hacen una ruta distinta llegan a la otra punta y si alguna de las dos conexiones se interrumpe hay un switch totalmente transparente entre una y otra y prácticamente no se ve que hubiera un salto entre una señal y otra bajo protocolos de compresión como vimos recién de muy baja latencia ¿cuál es el problema? cuando yo me meto en el mundo de la digitalización y la compresión agrego tiempo entonces yo estoy en el mundo analógico yo levanto la mano en una cámara y es muy probable que prácticamente se vea que levanto la mano en el otro lado hoy día no sé si le han prestado atención si uno tiene en su casa DirecTV y tiene un televisor analógico o tiene cablevisión y tiene un televisor analógico o cualquier otro operador de cable y están viendo la misma señal en el analógico se ve bastante antes que en el digital se ve un par de segundos después y ni hablar si yo tengo un receptor que tiene un disco rígido adentro en donde el receptor decodifica graba y reproduce el disco entonces la diferencia entre lo que pasa y lo que veo está en el orden de 7 a 10 segundos imagínense viendo el mundial en su casa en DirecTV en alta definición y que tu hijo que está en su habitación con la computadora y viendo de reojo el televisor grite gol cuando uno todavía no vio que se armó la jugada o sea que con el 4K el delay va a ser mayor entonces con el 4K si yo utilizara los procesamientos que hay hoy en día va a ser mucho mayor entonces todo este tipo de trabajo está dirigido a generar entornos de compresión con mucha menor latencia que lo que se tiene hoy en día hasta que eso no esté debidamente maduro probablemente esto sea una posibilidad tecnológica pero no una solución práctica bueno esto es un controlador de este tipo que en vez de manejar digamos cruces físicos se van a manejar cruces lógicos y ahora vamos un poquito a ver un poco de práctica esto es una cámara 8K que se presentó en la NAP del año pasado NAP significa National Association of Broadcasters es la asociación nacional de radiodifusores de Estados Unidos que hace una muestra tecnológica todos los años y que en realidad ahí converge casi toda la industria hay tres grandes muestras una en Europa una en Estados Unidos una en Europa que es IBC y una que es Interview que es en Japón esas son las tres digamos y digamos en lo que es nuestra vertical por decirlo de alguna forma la NAB es a donde casi todos nosotros vamos cuando se hace se hace en un lugar que es muy triste que es en Las Vegas eso se presentó el año pasado como una cámara conceptual hoy ya existe la cámara 8K a nivel comercial entonces este año en 2014 ya en vez de estar una cámara llena de cablecitos ya hay una cámara que es digamos de salida comercial o sea la industria se está moviendo rápido está proveyendo soluciones cada vez más elaboradas y a precios relativamente accesibles para lo que es el tamaño digamos el nivel de lo que se está produciendo en la búsqueda de mayores sensaciones también la televisión de alta definición viene acompañado de mejor sensación de audio el estándar que se está manejando es el estándar 22.2 o sea 22 puntos de emisión de sonido con dos subwoofer de forma de tener una sensación tridimensional del audio hay que producir eso hay que producirlo entonces es un gran reto porque hoy día nosotros tenemos todos los equipos que soportan Dolby AC3 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 los home theater etcétera 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 sin embargo la televisión no produce en 5.1 produce en estéreo si transmite películas que vengan en 5.1 o sea producción de cine pero no la televisión propiamente dicha la de show en vivo semi vivo hace una producción de este tipo eventualmente en algunos eventos deportivos se hicieron algunas pruebas en donde yo transmito ocho canales y hago tomas de micrófonos en distintas partes de la cancha y eventualmente con mucha maña y mucha muñeca yo puedo estar jugando con distintas sensaciones de donde viene el audio no sé creo que directv dice que van a emitir cosas en 5.1 es muy probable porque digamos es un evento que vale lo suficiente para poder hacer ese tipo de ensayos de hecho se van a transmitir partidos en 4K y se van y se van a generar un par de partidos en 8K por una cuestión así de tecnología entonces es muy probable que sí pero la verdad que llegue al público en general puede ser que llegue en 5.1 no lo sé en la NAB de este año ya se mostró un televisor 8K que tiene parlantes acá 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 y acá y por interferencia acústica uno se para acá en estos dos piecitos que estaban acá se para ahí y uno empieza a escuchar por todos lados sonido inclusive sensación que le viene de atrás sin embargo todas las fuentes de misión son de adelante me imagino que hacia ahí irá la tecnología porque es de mucho más fácil implementación que tener que armar todo un home theater en la casa o sea con solamente tener emisiones frontales uno puede tener sensaciones que las cosas vienen de otro lado bueno ahora vamos a lo más aburrido ahora viene transmisión dicho todo esto que va a correr para todas las plataformas de distribución y las plataformas cableadas están ganando ancho de banda a medida que se van yendo a entornos de fibra óptica los hogares ya van a ya tienen la posibilidad de llegar en entornos de fibra óptica con los G-POM creo que es el otro en donde uno tiene altísimos anchos de banda disponibles entonces es muy probable que la industria de distribución de contenidos cableados va a estar haciendo uso de la mayoría de las cosas que vimos pero se está trabajando para que ese tipo de calidades tanto de 4K como de 8K pueda ser visto en la televisión por aire ustedes saben que hay una situación bastante complicada hoy en el mundo con el tema de la recuperación de las frecuencias que hoy tiene la televisión por lo menos las frecuencias altas y la tendencia es a que la televisión vaya perdiendo ancho de banda frente a la industria de los servicios inalámbricos pagos en Estados Unidos y por esta vertical que hablamos lo que pase en Estados Unidos va a pasar en líneas generales en toda Latinoamérica no por una cuestión imperial sino por una cuestión industrial si Estados Unidos libera frecuencias para un servicio y empiezan a fabricarse equipos en esa frecuencia esos equipos van a estar disponibles acá y va a venir alguien a golpear al regulador a decir ¿por qué no liberamos esta frecuencia si podemos dar este servicio? o sea no es un tema yo te ordeno es un tema de industria por desgracia ya se había perdido el canal 62 al canal 89 ya se habían perdido últimamente cuando se hizo la digitalización perdón del 69 al 82 se había perdido para los celulares analógicos en su momento cuando se hizo la digitalización de la televisión por aire el objetivo de la digitalización no respondía a darle mejor servicios a la gente respondía a poder compactar el espectro en televisión analógica yo no puedo poner un canal analógico al lado de otro canal analógico existe lo que llama el canal tabú porque si yo sintonizaba un canal y el otro se me metía veía fantasma que se yo en digital yo puedo meter los canales uno al lado del otro entonces hacer la digitalización compacto todo el espectro y entonces eso es lo que pasó en Estados Unidos y acá pasó lo mismo se compactó el espectro y se del canal 52 al canal 69 se liberó para utilización de servicios inalámbricos en Estados Unidos la mitad de ese ancho de banda se licitó por 25 mil millones de dólares entonces el gobierno obligó a los canales de televisión a moverse a digital si no se movían a digital perdían la licencia a diferencia de lo que es el negocio de la televisión de pago la televisión abierta como dijimos la paga el anunciante y el anunciante lo que le interesa es rating y nada más entonces toda la inversión de la digitalización la tuvieron que hacer los radiodifusores en donde Coca-Cola siguió pagando lo mismo porque a medida que la gente dejaba de ver su televisión analógico y empezaba a ver su televisor digital el rating se iba de la televisión analógica a la televisión digital era el mismo por lo tanto el costo por segundo y por contacto vale lo mismo y Coca-Cola paga lo mismo entonces lo tuvieron que hacer esa es la razón por la cual es tan difícil la migración de la televisión analógica a la televisión digital por aire en el mercado más dinámico del mundo mal que nos pese para bien o para mal es así en el mercado más dinámico del mundo tuvieron que obligar a los radiodifusores a pasarse de analógico a digital no querían saber nada absolutamente nada así y todo para que sucediera el gobierno tuvo que subsidiar los receptores igual que pasó acá se generaron unos cupones de 20 dólares cada uno se los dio a todo el mundo no a un grupo sí a otro grupo no se los dio a todo el mundo para poder comprar dos receptores baratos dos receptores baratos y ese subsidio fueron alrededor de 1600 millones de dólares que el gobierno le dio a la gente para poder comprar esos receptores contra 25 mil millones que recibieron de la licitación de la mitad del ancho de banda estaba todo todo en orden así todo la transición en Estados Unidos que se había fijado en 10 años tardó 19 años y hoy día todavía en la frontera con México y en algunos canales pequeños de televisión se sigue transmitiendo en analógico por un problema también de costos entonces el FCC autorizó a esos canales de baja potencia seguir transportando creo que hasta un par de años más creo no me acuerdo muy bien porque ya no lo estoy siguiendo ese tema entonces el tema de la televisión digital por aire es un tema cada vez más complejo se van a seguir perdiendo frecuencias en Estados Unidos habían quedado del canal 2 al canal 6 después viene la CFM del canal canal 7 al canal 13 del canal 14 al canal 62 perdón al canal 61 no perdón 51 51 51 y el resto ya se perdió y ahora el FCC autoriza a la utilización de los canales del 31 al 51 en lugares donde no se estén utilizando para la televisión para servicios inalámbricos de distinto tipo por lo tanto van a empezar a aparecer equipamientos con transmisión y recepción en esa frecuencia por la vertical que hablamos es muy probable que todo eso también nos pase a nosotros Brasil en Brasil la televisión abierta es muy fuerte muy muy fuerte liderada por Globo Globo tiene el 80% del mercado y está librando una batalla importante para poder mantener las frecuencias altas de los canales de televisión y la está perdiendo ¿por qué? porque hay mucho dinero en servicios en licitación de frecuencias en novedad en lo que sea para poder retener en algo que no es tan fácil de explicar ¿por qué te lo querés quedar? no, bueno que la libertad ¿por qué tanto? y bueno es muy difícil de explicar no obstante la tecnología sigue avanzando la idea es que yo pueda estar transmitiendo mayor cantidad de información en un mismo canal ya sea para poder ir a la ultra alta definición o para poder ir a muchos canales en un solo canal de 6 MHz estos son digamos parámetros de transmisión que se están utilizando en las transmisiones de televisión digital por aire salvo en los Estados Unidos en la parte en lo que es alta definición de los Estados Unidos que utilizan otras técnicas de modulación en donde se están planteando 8000 portadoras 32000 portadoras moduladas en 1024 QAM códigos de error de load density parity code y esto es un nombre de un tipo que no me lo acuerdo intervalos de guarda en donde yo puedo tener a dos utilizando dos canales puedo tener 65 o 131 megabits utilizando lo que se llama la técnica MIMO o la técnica SIMO o la técnica MOSI y todas esas cosas ¿por qué se llama MIMO? múltiple IN múltiple OUT sin embargo el IN es en transmisión y el OUT es en recepción ¿por qué? por un viejo código de Bell estos son desarrollos de Bell de hace 70 años son desarrollos matemáticos que hoy la tecnología los puede hoy ya hace unos años unos 10, 15 años un poco más los puede poner en práctica se llama MIMO porque lo que identifica el canal es el canal de transmisión esto es el MIMO yo estoy entrando por múltiples señales y estoy saliendo por múltiples señales por eso se llama MIMO en donde el IN es en transmisión y el OUT es en recepción uno quería no, yo estoy sacando lo estoy sacando pero estoy entrando al canal aéreo por eso se llama MIMO existen las distintas modulaciones yo les dije en Estados Unidos la modulación que se utiliza para la televisión digital se llama 8BCB Vestical Sideband de 8 niveles son 8 niveles por lo tanto son 3 bits por nivel en donde la modulación digital es sensible a la amplitud indiferente a la fase entonces yo puedo utilizar señales digamos en donde hay algunos rebotes y algunas cosas y es en teoría en teoría es más es más robusto que utilizar modulaciones que son dependientes de la amplitud y de la fase si yo tengo un punto acá un punto determinado con respecto al centro tiene una amplitud determinada con una fase determinada esto en realidad no es tan así fue toda una guerra que hubo en el mundo de la televisión durante los últimos 18 años donde Estados Unidos perdió la guerra fuera de Estados Unidos las normas americanas solamente se utilizan en Estados Unidos en México en Canadá y en Corea en el resto del mundo se utiliza la norma europea o la norma japonesa que es la que se difundió más aquí en Latinoamérica no tiene que ver con un problema tecnológico per se pero en un momento las soluciones disponibles para la modulación 8 BCB para movilidad sobre todo no estaban disponibles y las otras dos normas si tenían soluciones para recepción y movilidad se subieron a ese concepto de marketing que pegó y que hizo que la norma americana retrocediera y además que los americanos por lo general no fabrican nada para exportar lo único que exportan son armas aviones frutas y verduras frutas y verduras armas aviones y alguna otra cosita de ese tipo todo lo demás por lo general si alguien quiere adquirir la tecnología ellos se la dan se la van a cobrar pero no salen a promoverla a diferencia de digamos de lo que es la digamos en casi todas las cosas la estrategia europea y la estrategia japonesa en este caso donde salieron al mundo a ofrecerlo la norma americana fue desarrollada por la televisión no por el gobierno en cambio la norma europea y la norma japonesa fueron desarrolladas por los gobiernos o por la unión europea entonces había más interés en recuperar patentes otra de las modulaciones que se está pensando utilizar en vez de ir a 1024 es subir a 4096 o sea crecer exponencialmente prácticamente en la capacidad de transmisión de información fíjense que cada uno de estos puntos tiene que ver con una amplitud y una fase tengo 4096 opciones distintas para poder transmitir información ¿alguno conoce cómo es la técnica de modulación S-O-F-D-M? bueno lo voy a explicar rapidito para que se entienda ¿por qué la voy a explicar? porque la modulación S-O-F-D-M es la que se utiliza en el wifi se utiliza en los celulares se utiliza en la televisión y en líneas generales en toda transmisión terrestre se utiliza modulación S-O-F-D-M de distintas características empaquetados de distintas formas pero en definitiva en el proceso de salida son muy parecidos y esta es la técnica de modulación que se utiliza hoy día en la norma IS-DB-T que es la que usamos acá en Argentina en la norma DBB que se utiliza en Europa y en las normas que se van a utilizar de la televisión digital para la transmisión de divulgación de alta definición en todo el mundo en este caso Estados Unidos entró al mismo consorcio como dice COF-D-M es COF-D-M es CODE ORTOGONAL FREQUENCY DIVIATION MULTIPLEXO o sea es multiplexación de frecuencias ortogonales entonces yo transmito un montón de frecuencias en lo que es el ancho de banda de mi canal de transmisión entonces yo dependiendo de la necesidad de transmisión yo voy a tener X cantidad de frecuencias en el canal en el caso de la televisión digital que usamos hoy día que es la ISDBT existe modo 1 modo 2 modo 3 que son 2000 portadoras 4000 portadoras u 8000 portadoras sin embargo cuando ustedes vayan a ver alguna información de este tipo van a encontrar que pese a que se dice 2K 2000 portadoras la cantidad de portadoras que hay acá son 1405 entonces uno dice pero ¿por qué se llama 2K? porque la técnica para generar estas portadoras no son 2000 osciladores uno al lado del otro porque ahí hay que lograr estabilidad hay que lograr estabilidad con el tiempo estabilidad en la frecuencia etcétera etcétera ¿qué es lo que se utiliza para generar esto? se utiliza la transformada inversa de Fourier ¿eh? inverse fast Fourier transformer o sea se utiliza matemática yo voy a generar información voy a agarrar y voy a usar la transformada en forma inversa y eso va a generar una señal que si yo la descompongo en el mundo de la frecuencia me va a dar 2000 portadoras super estables con una amplitud y una fase cada una de las portadoras que es lo que me va a permitir rescatar la información asociada a esa amplitud y a esa fase ¿sí? yo no lo puedo hacer físicamente con osciladores entonces utilizando la matemática cuando yo uso la transformada inversa de Fourier hay una que el clock que yo le voy a poner a esa transformada me genera 2000 portadoras pero no me entran en el canal de transmisión entonces yo lo que hago físicamente es que esas portadoras que están por fuera del canal de transmisión tienen valor cero entonces pese a que lo que ustedes van a ver es un IFFT 2K la cantidad de frecuencias que uno va a ver si agarra un analizador de espectro son menos lo mismo pasa para las 4K y lo mismo pasa para las 8K ¿se entiende eso más o menos? parece que no ¿se no? bueno cada una de esas frecuencias como yo les dije tiene un valor de amplitud y una fase de comienzo con respecto a un patrón de ráfagas de transmisión que se hacen simultáneamente esa información de amplitud y fase yo después cuando lo arreglo rescate me va a dar un valor de unos y ceros según la codificación que yo hice dentro de la constelación que es esto que les estoy diciendo acá cada una de esas posiciones tiene que ver con una amplitud y una fase yo lo puedo modelizar mostrándolo de que cada una de las portadoras va a tener una amplitud y una fase determinada pero en realidad en el mundo físico lo que está pasando es que esta amplitud y esta fase tienen que ver con una amplitud de una portadora y que comienza en un momento dado con respecto a una referencia ¿sí? entonces en realidad lo que yo estoy transmitiendo son valores analógicos ordenados de una forma tal que me van a permitir después discriminar valores digitales o sea de unos y ceros eso que está pasando en un momento dado aparecen distintas distintas portadoras ¿sí? que comienzan con respecto a una referencia comienzan en distintos puntos y con amplitudes distintas y que si yo la sumo en un momento dado me va a dar una cosa rarísima como eso o sea que en definitiva yo estoy transmitiendo una sola señal analógica en el tiempo pero que si yo la descompongo con ciertas lógicas que utilicé para la formación de esa señal voy a volver en el camino inverso a recuperar la constelación que cuando lo leo me va a decir bueno son tantos unos y ceros para el eje horizontal tantos unos y ceros para el eje vertical en este caso fíjense son dos por cada punto en este son cuatro por cada punto y en este son seis bits por cada punto esto es lo que estuvimos explicando recién IFFT Inverse Fat Führer Transformer que tiene un campo de transmisión y lo que se llama un intervalo de guarda ¿por qué digo esto? porque cuando vayan a ver parámetros de modulación digital tanto el IFFT como el intervalo de guarda es un dato de la transmisión ¿qué es el intervalo de guarda? esto es rarísimo ¿no? pero bueno yo tengo un símbolo que va a durar todas las frecuencias cada una va a tener una amplitud y una fase todas sumadas en un momento como empiezan con una fase cada una va a tener sumas digamos aditivas o sustractivas entonces en realidad la señal que yo voy a ver en todo el periodo de transmisión de ese símbolo es una señal muy rara ¿en dónde? digo que son ortogonales porque en realidad todas las frecuencias comienzan y terminan en el mismo periodo de muestra aunque estén desplazadas en fase casualmente la amplitud y la fase es la información que me va a permitir volver a recuperar los unos y ceros según la constelación que estoy usando de modulación y tengo lo que se llama el intervalo de guarda que es un periodo donde yo no voy a leer la información y a partir de ahí voy a hacer los muestreos para poder recuperar los unos y ceros que transmití en el momento que generé la modulación eso el intervalo de guarda tiene que ver con que cuando una señal es una señal principal y una señal rebota cuando yo hago la suma va a haber un momento que va a haber una distorsión entonces lo que los receptores hacen es identifican la portadora de mayor intensidad abren lo que se llama el intervalo de guarda y esta parte no la leen y leen una vez que está estable el símbolo esto es el límite de Sharon que tiene que ver con la cantidad de bits por segundo por hertz que yo puedo transmitir de p perdón sí ¿hay redundancia? ¿acá? ¿dónde? bueno esta es la modulación final de un tren de datos ese tren de datos previo a la modulación y esto tiene que ver con los distintos estándares que cada uno hace lo suyo yo le voy a aplicar Red Salomon le voy a aplicar lo que se llama en algunos lados interliving temporal le voy a aplicar cierta cantidad de redundancias a nivel del tren de datos ¿sí? sí y cada estándar de televisión utilizó distintas normas por eso un estándar es distinto a otro los equipos no son iguales ¿es el tiempo de guarda no tendencia fijo o se lo determina a partir de ese nivel? el intervalo de guarda el intervalo de guarda es una proporción de la duración del símbolo un medio un cuarto un octavo un dieciséisavo y un treinta y dosavo de la duración del símbolo por eso y los símbolos duran más a medida que las frecuencias son mayor cantidad de frecuencias por el tema este de la frecuencia de muestreo los símbolos duran más por lo tanto el intervalo de guarda es más grande en términos de microsegundos entonces si yo quiero una señal que sea robusta frente al rebote de los fantasmas necesito que el intervalo de guarda sea lo más grande posible porque va a haber más de un rebote acá hay un solo rebote en realidad si esta es la señal principal este no es un rebote esto es una señal que está traspasando un edificio bueno no perdón porque está llegando más tarde este es un rebote va a haber señales que uno va a considerar que esta es la principal y esta esta es de menor intensidad pero está comenzando antes porque en realidad la principal rebotó pero es la que tiene mayor intensidad y hay una que no rebotó pero atravesó un edificio entonces llega antes que la de mayor intensidad que va a ser considerada la principal entonces todos los receptores identifican la señal principal en líneas generales abren el intervalo de guarda en el medio de forma de poder atajar tanto lo que llaman pre-ghost o sea pre-fantasmas o los que son los post-ghost ¿si? entonces si yo quiero tener un sistema altamente robusto frente a los fantasmas a los rebotes necesito utilizar mayor cantidad de portadoras entonces en las normas europeas comenzaron con dos mil portadoras en Inglaterra y después saltaron a ocho mil portadoras hoy utilizan ocho mil portadoras ya hace un tiempo utilizan ocho mil portadoras y nosotros aquí en Argentina usamos ocho mil portadoras también para la televisión digital por aire fija esto es lo que decíamos que era el límite de Sharon estas técnicas para televisión de ultra alta definición que necesitan modulaciones muy altas necesitan carrier to noise muy altos 30 dB 35 dB en realidad las pruebas que se están haciendo ahora son contra 35 dB y se espera bajarlo a 32 ¿qué significa esto? la televisión digital del futuro va a utilizar como se está usando ahora en los celulares pequeñas celdas de baja potencia todas sincronizadas en SFN en Single Frequency Network hoy usamos Single Frequency Network la red que es del gobierno está hecha en SFN acá en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires pero la televisión del futuro sí o sí va a ir a una estructura de SFN por lo tanto hoy se está trabajando para que la sincronización de las redes de SFN cada vez sea más sencilla hoy no es tan fácil hacer una sincronización de SFN o sea está todo muy lindo cuando funciona pero los ingenieros trabajamos más que antes en términos de poner una red a punto entonces ahora más o menos entendiendo lo que significa cada cosa en la NAB del año pasado la transmisión 8K se hizo utilizando OFDM la constelación de 4096 QAM 32.000 portadoras en vez de usar Red Salomon se utiliza lo que se llama Low Density Parity Code y este buen hombre que no me acuerdo y se utilizaron dos canales con un canal 90 megabit casi 92 megabit o utilizando dos canales 180 megabit y se utilizó una técnica de compresión MP4ABC que es la que se utiliza hoy día para comprimir señales de alta definición no sé por qué no me quedo de aquel lado porque no me funciona sí no eso es para producción en producción en producción para poder bajar los anchos de banda se utiliza JPEG 2000 es una compresión que es weblet y que se utiliza intraframe o sea a todos los cuadros le hago compresión en la transmisión yo utilizo lo que se llama el GOP el Group of Picture GOP es yo transmito un frame durante 14 frames no transmito nada y después transmito el otro frame y después los frames que van en el medio se van armando matemáticamente se hace lo que se llama el bidireccional el predictive frame el frame P y el B que es el bidireccional frame que es el que se hace haciendo cuenta entre los I y los B entonces yo transmito mucha menos información al receptor el receptor lo único que recibe son los intraframe y los vectores de cambio de los otros frames y regenera la imagen en el receptor ¿sí? ¿alguna gente de la compresión de transmisión supera el efecto ¿cuáles de los programas? sí sí es la que se llama enhanced EHBC ¿no? ahí está High Efficiency no me acordaba bien High Efficiency Video Code que es H.265 esto es fíjense H.264 fíjense que yo tengo para transmisiones 4K ¿sí? 4K de 24 cuadros en H.264 necesito 240 megabits y vimos recién que en una modulación 8K a dos canales de televisión para 8K a dos canales contenía 183 megabits o sea yo esto no lo podría usar sin embargo la H.264 tiene una versión extendida en el H.264 o sea con chip disponibles en este momento que me permite comprimir imágenes de 7680 por 4320 60 cuadros ¿sí? utilizando H.264 y bajándolo a menos de 240 megabits por eso esa transmisión se pudo hacer en 8K utilizando 183 megabits ¿cómo? en un canal estándar de 6 MHz ¿qué pasa? eso se hace con tecnología que está disponible pero no a escala industrial por lo tanto ahora vamos a ver son racks increíblemente grandes donde ellos te muestran el concepto esto se puede hacer después la industria de la miniaturización va a tener que hacer lo suyo a nivel de tamaño y precio esto es el modelo de transmisión donde había dos canales uno vertical otro horizontal uno vertical otro horizontal para hacer la transmisión mismo y los receptores esto era lo que estábamos hablando recién ¿no es cierto? teníamos la transmisión y teníamos la recepción el de modulador y el modulador esto es lo que se veía en las constelaciones de los dos canales que se usaron canal 26 y canal 38 horizontal y vertical como se veía en el ancho de banda el canal 26 y el canal 32 y este año en la NAP de este año se hizo lo mismo pero transmitiendo una señal 8K solo en un solo canal en 92 megabits o sea que la técnica de compresión pese a seguir siendo H.264 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 ABC se utilizó mayor compresión todavía para poder usar solamente en un canal de transmisión bueno esto esto es lo que yo les decía si ustedes se paran en frente ven como que las velas están como cropeadas como que están saliendo hacia afuera de la imagen y es una sensación visual obviamente ¿no? esto es lo que estábamos hablando recién que se está presentando el desarrollo del H.E.E.F. Video Code que es la sigla H.265 en el estándar de compresión en donde los niveles vamos a ir más rápido pues los niveles de compresión arrancan desde imágenes muy pequeñas con 128 kilobits de transmisión, hasta imágenes, fíjense, 4K a 30 cuadros por segundo en 25 megabits. Yo ya lo puedo estar transmitiendo en un canal, yo logro 60 megabits con la modulación que vimos. Yo podría poner por lo menos dos señales de 4K en una transmisión de 6 megahertz, de 30 cuadros, o podría poner una de 60 cuadros progresivos, o sea, misma calidad, pero mayor definición temporal. Esto se utilizaría, por ejemplo, para deportes. O, utilizando 60 megabits, super slow motion, o sea, 4K, pero en 120 cuadros por segundo. Y a niveles de 8K, que son estos que están acá, estos son de super slow motion, pero acá tenemos 8K en 30 cuadros por segundo, estaríamos en 60 megabits. Y en 60 cuadros por segundo estaríamos en 120 megabits. O sea, que yo podría estar transmitiendo 8K progresivo, 60 cuadros, en un canal de 120 megabits. O sea, en dos canales de 6 megahertz podría estar transmitiendo una señal de 8K. Ahora, todo esto es transmisión, pero el estándar no solamente se está quedando en el tema de transmitir contenido, sino que el servicio de televisión sea un servicio tipo bidireccional, para poder lograr ciertos servicios de valor agregado alrededor de la televisión. Esto que estamos hablando ahora ya se escucha en todos lados. Lo que pasa es que la idea es que haya una estandarización, de forma que la industria fabrique los dispositivos en forma masiva. En el tema de la interactividad, lamentablemente, no se ha podido generar un estándar único y generar tópicos de evolución del estándar. Acá con la televisión digital apareció todo el estudio de lo que es el Ginga. No sé si han escuchado. El Ginga es el middleware interactivo de la televisión digital del estándar brasilero. En donde el objetivo era que la televisión tuviera posibilidades de tener servicios interactivos. ¿Qué pasa? Por un lado, eso estaba corriendo por un camino en donde el desarrollo no estaba completado. Empezaron a trabajar las universidades alrededor del desarrollo de los estándares. Nunca había un proceso para decir, fijamos estándar y publicamos recién dentro de un año y medio más, sino siempre había cosas nuevas. Por lo tanto, había que trabajar el televisor como si fuera una computadora, haciendo upgrade cotidianamente a través de bajar algo por internet, a través de un pendrive, conectar en el pendrive para poder actualizar el televisor. Y eso lo hacemos los que tenemos una computadora y tenemos ganas de hacerlo. Pero yo mismo, a lo mejor, no tengo ganas de hacerlo en el televisor. Porque uno, ante los dispositivos, tiene actitudes distintas. Y ni hablar de gente que no tiene nada de formación técnica, o si la tiene, no le interesa aplicarla en su casa. Por lo tanto, el tema de la interactividad a través del televisor, o a través de la plataforma de transmisión del televisor, de la televisión, perdón, no funcionó. Recién ahora con los televisores inteligentes, pero en realidad yo estoy utilizando internet para poder usar, para ver cosas que a mí me interesan y no que la televisión me está transmitiendo, están empezando a tener un poco de masa crítica los Smart TV. Pero el tema de darle inteligencia a la televisión a través de la señal de televisión no funcionó. Y no funcionó acá y no funcionó en el mundo. El tema de la televisión interactiva a través de los receptores de televisión es un tema de hace 20 años. Dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, no tanto. Porque Estados Unidos nunca le prestó mucha atención al tema de la interactividad porque ellos decían que la interactividad, y yo coincido, es una actividad individual. Entonces yo no puedo poner un servicio interactivo en un televisor donde hay tres personas sentadas y uno abre y quiere ver las estadísticas y no sé qué cosas y dicen, bueno, sacá eso. Entonces, la interactividad como es una actividad individual, hoy día se hace en dispositivo individual. Yo puedo estar viendo el mundial en 4K o en HD y yo quiero ver las estadísticas y entonces voy a agarrar un iPad o una tableta y voy a ver lo que yo quiero sin molestar a mi hermano o a un amigo mío que están viendo el partido y no les interesa. Entonces nunca todos los intentos de darle interactividad a la plataforma de televisión funcionó utilizando el canal de televisión para enviar datos. Esto es, digamos, un híbrido. Esto es, yo voy a utilizar la televisión para transmitir masivamente contenidos de alta calidad a millones de personas, donde la radiodifusión sigue siendo lo más eficiente que hay porque todo lo que tenga que ver con internet o lo que tenga que ver con redes es transaccional. Por más que las redes de IPTV utilizan multicasting y entonces los routers distribuyen un contenido a distintas personas, no es unicasting como es la internet pública o las transacciones a través de la red pública. La idea es seguir utilizando el concepto de broadcast para los contenidos y que toda la interactividad se haga a través de las redes disponibles inalámbricas o alámbricas. Y en las zonas rurales, a lo mejor no es necesario dar una cosa tan sofisticada y tan, digamos, distribuida en red, sino más bien con un único transmisor de muy alta potencia para poder cubrir grandes distancias. Este concepto así lo tiene la norma china. No lo tiene la norma americana actual, que es más de este estilo. No lo tiene la norma japonesa ni la norma europea, que es más de este estilo, sin la parte de interactividad. Transmisores pequeños y pequeños, de menor potencia y más transmisores distribuidos. Entonces los chinos, como tienen ciudades muy populosas, utilizan el estándar en esta modalidad cuando están en la ciudad y cuando están en la zona rural utilizan un estándar muy parecido al estándar americano. Esto es lo que está... NHK es la televisión pública japonesa, que tiene un laboratorio de desarrollo muy, muy importante y que generalmente ha sido rector de toda la evolución de la tecnología. Y, digamos, están impulsando la normalización de un sistema que sea, por un lado, recepción de la misión por aire para todo el mundo, y, por el otro lado, la interactividad a través de las redes inalámbricas. No es nada novedoso, ya lo estamos haciendo. Esto en términos generales. Yo estoy viendo una señal y si esa señal me está dando información a través de un sitio web, yo entro a la tableta y puedo estar viendo información asociada a lo que está pasando. Lo que ellos están tratando de hacer es normalizar esto para que la disponibilidad de los productos, tanto en los televisores como en las tabletas, tengan mayor escala. ¿Con qué éxito? Hasta ahora nunca se ha podido. Los continentes han mantenido ciertas individualidades y tiene que ver mucho con que la televisión abierta, como yo vendo el televisor en forma abierta, libre en un negocio, necesito de una regulación gubernamental. Al necesitar una regulación gubernamental, empiezan los tiros y aflojes de negociaciones entre gobiernos y entonces por este lado no voy, por este lado sí voy. Entonces la televisión digital tiene cinco estándares en el mundo cuando todas las actividades que tenemos nosotros en celulares, en tabletas, wifi o lo que fuera, son todas iguales en el mundo. ¿Por qué? Porque es una actividad de menor impacto visibilidad desde el punto de vista político. Entonces jugaron las guerras de patentes entre las empresas. Porque en definitiva esto es guerra de patentes. Yo desarrollo una patente y ofrezco la patente. La patente le pido dos dólares por dispositivo terminado. No es mucha plata. Bueno, entonces retiro la patente. No, bueno, hagamos un bundle. Pone tu patente, yo pongo la mía, yo pongo la mía y le ofrecemos al mercado a seis dólares. Entonces si vamos con tres patentes, va a ser más atractivo que si vas con tu patente sola. Se hace ese acuerdo, se ponen el acuerdo, hacen una bolsa, se genera una única patente de 10 dólares, 15 dólares por dispositivo terminado y después un estudio de abogados que se llama MPEC-LLA es el que se dedica a registrar las patentes y a ver quién usa o quién paga. Las patentes esenciales, que son las que sí o sí hay que usar en un dispositivo, se registran en dos lugares, en el país de fabricación y en el país de uso de los dispositivos. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes que tienen patentes? Los registran en los países de fabricación masiva, en China, Estados Unidos, Europa, Japón, y también los registran en los países de uso masivo, también por lo general son esos. Y en algún país del resto del mundo, Brasil, Argentina... Entonces, resulta que la televisión digital en Europa tiene registradas en Europa 40 patentes. Sin embargo, acá tiene registradas 3 nomás, porque no tiene sentido tener tantas patentes para países muy pequeños. Entonces, como en ese mercado juegan las guerras de patentes, una vez que se ponen de acuerdo la industria y los gobiernos no se meten, también unifican el mercado a nivel mundial. Por eso podemos usar los celulares en todos lados, podemos usar las tabletas en todos lados, la televisión no la podemos usar en todos lados. Si yo compro un televisor americano con receptor digital americano, acá no sirve. Bueno, servicios. Los servicios que siempre se pretenden dar en la televisión interactiva, informaciones de clima, informaciones asociadas al programa, posibilidades de ver una guía de programación de todo lo que se emitió en la semana anterior en la televisión lineal. Y entonces yo cliqueo y si tengo una suscripción de 5 dólares por mes, agarro y veo un programa en mi tableta de lo que se emitió en alta definición en la semana pasada en forma gratuita. Esto es como si fuera un mini Netflix. ¿No es cierto? O sea, pago 5 dólares y tengo acceso a una cantidad de dinero. O como pasa hoy, por ejemplo, en Cablevisión, que yo tengo el video on demand y tengo acceso a programas de televisión de Telefe, Canal 13, y no sé si hay algún otro canal más. Entonces, como yo ya estoy abonado a ese servicio, yo puedo ver programas que se emitieron la semana anterior o se emitieron el día anterior, inclusive. Pero en este caso el objetivo es, como yo no tengo varios canales, como tiene Cablevisión o tiene DirecTV para poder dar ese servicio directo, yo lo doy por Internet. ¿Sí? Bajo topología OTT, ¿no? Over the top. O sea, como es Netflix, ¿no? Conocen más o menos cómo funciona Netflix. Por ejemplo, posibilidades de estar viendo información, pero la información de gestos esté en un celular, entonces tenga tamaño más grande y sea más cómodo para la persona que tiene dificultades hoy acústicas, porque hoy esta imagen está acá y es muy chiquitita, ¿no es cierto? Por ejemplo. O la posibilidad de estar viendo un evento y estar viendo todas las cámaras de ese evento a través de un dispositivo móvil, ¿no es cierto? Entonces, todo esto juega a protocolos de sincronización de información, porque la tecnología está disponible ya para esto. Es lograr protocolos de sincronización para que yo pueda asociar esto a otras señales que yo pueda consultar a través de Internet. Esto es lo que Japón tiene pensado hacer en donde la idea que ellos tenían el año pasado era para el 2020 transmitir ya 8K por satélite, en este caso. Y este año, hace un mes y medio atrás, mantuvieron el mismo esquema donde ya van a hacer la transmisión de las Olímpicas de Tokio en 8K por satélite. Estas son pruebas que se han hecho en 8K en distintos lugares. Esto es lo que les dije que se hizo en la Copa Confederaciones. Y para finalizar, ya estamos terminando. La idea, como les dije recién, que en la televisión nunca se pudieron poner de acuerdo, la idea es crear un entorno en el cual la televisión pueda generar un único estándar mundial y entonces lograr la economía de escala necesaria para poder tener alta tecnología disponible a precios accesibles lo antes posible. Entonces se creó un foro que es el Future of the Broadcast Television, que es un foro en el cual se juntaron la mayoría de los grandes hacedores de tecnología a nivel mundial. Obviamente está Japón, está China, está Estados Unidos, está Canadá, está la Unión Europea, está Brasil. Y en este grupo, que es el grupo reducido, generaron en el 2011 una declaración donde se ponían, digamos, intenciones de crear un estándar común a nivel mundial. Con el correr del tiempo se fueron sumando otras empresas. Aquí en Argentina está Artear, metida como, digamos, empresa metida en el tema de tratar de lograr un estándar común a nivel mundial. Y, digamos, las declaraciones son que el sistema de radiodifusión, ¿no es cierto?, es el más eficiente a nivel de espectro inalámbrico y que podés entregar, digamos, contenidos populares o de masivos en tiempo real o basados en archivos. Que es lo que dijimos recién. Si yo tengo que transmitir algo con 30 puntos de rating, 30 puntos de rating, cada punto de rating son 100.000 hogares, no, 100.000 personas, perdón, 100.000 personas, estamos hablando de 3 millones de personas viendo algo. La mejor forma de distribuir algo es en forma de broadcast, ya sea por aire o por cable o por lo que sea, pero todo al mismo tiempo. En el caso del aire, tiene una escalabilidad infinita porque tengo el 100% de mi área de cobertura. Si hay más gente que quiere ver y está en esa área de cobertura, puede acceder en forma inmediata. ¿Y por qué un estándar global? Por lo que dijimos recién, es para poder bajar los costos de la producción masiva y permite, digamos, hacer inversiones para que haya investigaciones globales y generación de productos, digamos, de próximas generaciones. ¿No es cierto? Y también la posibilidad de que los desarrollos de dispositivos móviles o de mano puedan atravesar fronteras. Hoy, de vuelta, yo tengo un televisor, un celular que tiene el receptor de televisión digital de acá, voy a Europa y no funciona. Sí funciona el celular, porque es multibanda, multinorma, pero no me va a funcionar la televisión y viceversa. Viene alguien de Europa con un celular que tiene televisor y no va a funcionar. La pregunta es, ¿me importa que funcionen o no funciones? Porque esa es otra cosa. Tampoco funcionó el concepto de estar viendo televisión lineal en un celular. No funcionó ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón, ni en ningún lado. Japón un poco más. En Japón un poco más porque los japoneses viajan dos horas de ida y media y dos horas y media y de vuelta, igual que nosotros, pero viajan en un tren como si estuvieran en primera clase, que no es igual que nosotros. Entonces, ellos no tienen nada que hacer y acuérdense, no sé si se acuerdan ustedes del Kamagotchi, de darle de comer al llavero. eso se inventó también en Japón porque estaban tan aburridos que los tipos durante el tren le daban de comer al dragoncito y lo hacían crecer y si no lo hagan se les moría y qué sé yo. Cuando lo quisieron llevar a Europa, en Europa no funcionó porque también es cierto que en Europa el transporte público se usa mucho pero se usan distancias muy cortas, 20 minutos, 30 minutos, no dos horas. Entonces, lo llevaron a las compañías telefónicas de Europa y no funcionó. Y el tema de la televisión, viendo en el celular, si yo voy a ver el canal lineal, o sea, el que está transmitiendo en ese momento y si no lo veo, no me sirve porque si yo estoy viajando y voy a bajar en algún lugar no le voy a estar prestando atención o si yo salgo para ver una transmisión en un momento que no lo puedo ver tampoco sirve. Lo que hoy se está haciendo es yo estoy transmitiendo archivos a los celulares por broadcast. Entonces, yo guardo la información en los celulares y la consumo en el momento que yo quiero, no en el momento que el canal quiere. Ese tipo de tecnología está todavía en términos de normalización. No es un problema de disponibilidad tecnológica, es un problema de ponerse de acuerdo en los protocolos para poder manejar el acceso a la información y cómo yo voy a transaccionar con esa información. Por último, las dos últimas placas y ya terminamos. en Estados Unidos, pese a esa normalización que le habíamos dicho que había y que se habían metido los americanos también, ya empezaron ellos a desarrollar un concepto que se llama Futurecast, Futurecast, que es empezar a hacer transmisiones con la utilización del 4K en el entorno de aire. en esto están metidos LG y Zenit, que son del mismo grupo empresario, Gates Air, que es una marca nueva de una empresa vieja, o sea, Harris, Harris, para los que más o menos están al tanto, tenía la división militar y tenía la división radiodifusión, hace un año y medio hizo una spin-off, la división radiodifusión la dejó para afuera y se dedicó a la militar y a su vez en el área de radiodifusión hizo una división, se quedó con todo lo que tiene que ver con compresión, transporte, IP, SDH, bla, 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 o sea, tecnologías de punta en una empresa y la empresa de transmisores propiamente dicha en otra empresa que ahora se llama Gates Air, Gates era el tipo que desarrolló los transmisores de radio y que Harris compró en su momento hace muchos años. Esto es una transmisión que se hizo conceptual en la nave este año donde utilizando Futurecast transmitieron una señal 4K más una señal móvil en HD más una señal móvil en SD cuyos parámetros de transmisión son estos, ahora más o menos sabemos de qué estamos hablando, compresión HBC en donde el Carrier to Noise es 14 dB y esto es algo que estuve investigando y la verdad no encontré nada todavía. la transmisión en alta definición utiliza 32.000 portadoras pero la de definición estándar perdón pero la de alta definición utiliza 8.000 y la de definición estándar utiliza 8.000 este en todos los parámetros de transmisión digital es un único parámetro para toda la transmisión yo decido que toda la transmisión sea de 32.000 portadoras o de 8.000 portadoras o de 16.000 portadoras sin embargo ellos están dando tres servicios en forma simultánea con tres digamos configuraciones de digamos del FFT distinto ¿qué puede significar esto? que ellos modulen por ráfagas una ráfaga tiro 32.000 portadoras y va toda la información de alta definición en la otra ráfaga tiro 8.000 portadoras y va la información esta en la otra ráfaga tiro esta o cuatro ráfagas de esta una de esta y una de esta la verdad estuve viendo que lógica tenía esto y por ahora no hay nada en la bibliografía pública claro en realidad en los parámetros de modulación digital hay dos cosas que yo fijo para toda la transmisión que es la cantidad de portadoras y el intervalo de guarda después por cada servicio defino la constelación de cada una de las portadoras si es QAM si es QPSK si es 64QAM y el FEC lo que se llama el FWR error correcto y eso lo hago por cada servicio en el caso nuestro de la norma japonesa de las 8000 portadoras yo puedo dividir en grupos de portadoras y generar tres grupos de servicios y son fijos en la norma europea yo fijo la constelación y el FEC por portadora entonces yo puedo generar un servicio que es una ráfaga y media y otro servicio pero la cantidad de portadoras sigue siendo la misma en esto están cambiando la cantidad de portadoras para los servicios lo cual para mí es nuevo así que ahí voy a tener que investigar un poco y después eventualmente si encuentro algo se lo paso al ingeniero y se distribuye para el que esté interesado y hemos terminado bueno muchísimas gracias gracias por el que está no es una pregunta cortita adicional después ya nos vamos y justamente escucha como dicen ¿Por qué la telea de los celulares o la televisión se ve con buena calidad en los televisores que tienen TDA incorporados? No se suele ver bien. Claro, bueno, eso tiene que ver Claro, eso tiene que ver A ver si acá aparece Eso tiene que ver que la señal que yo estoy usando para el televisor pequeño es de muy pocos puntos es de 270 puntos por 140 puntos porque lo voy a ver en una pantalla muy pequeña y el ojo integra espacialmente entonces yo lo veo con mucha definición pero porque es de pequeño tamaño Si yo eso lo llevo al televisor grande lo que voy a ver son los 270 puntos pero distribuidos en toda la pantalla y los 200 y pico de puntos para abajo entonces lo veo todo borroso todo sin definición Si yo agarrara ese televisor y mi vista me diera y lo ponga a una distancia bastante larga la integración espacial de la vista me va a hacer ver con mayor definición No, la TDA transmite la TDA transmite por cada canal por cada canal de 6 MHz transmite 4 señales de definición estándar y una señal móvil porque la norma japonesa es así yo puedo tener un paquete de datos para recepción fija y un paquete de datos para recepción móvil el paquete de datos ellos decidieron en algunos canales poner 4 señales de definición estándar en el canal donde está canal 7 que es el canal 23 está el canal 7 solo en alta definición y al lado creo que hay construir creo que es sí, creo que es construir que es un canal de muy baja calidad y el resto es una sola señal de alta definición porque en realidad en televisión digital igual que en datos yo lo que fijo es el canal de transmisión yo tengo un canal de transmisión de 20 Mbps ¿qué meto dentro de ese canal de 20 Mbps? lo que yo quiera si yo agarro y tengo señales que digo las voy a comprimir cada una a 3 Mbps y las voy a multiplexar o sea las voy a sumar voy a meter casi 7, 6 6 señales de 3 Mbps si yo digo no yo quiero mucha calidad bueno, una señal HD para considerarla de buena calidad tiene que tener 18 Mbps entonces pongo una sola señal HD y en el canal móvil meto otra señal lo que pasa es algunos televisores no todos algunos televisores me detectan la señal móvil y me la dejan ver hay otros televisores que no hay otros televisores que dicen no, usted está viendo televisión fija yo no le dejo ver la televisión móvil entonces si yo voy a la móvil cuando voy a la tablita vas a ver que dice móvil o algo por el estilo dice o one sec o one sec si yo elijo eso en realidad estoy viendo una señal de 270 por 240 vista en un televisor grande es un desastre ¿cómo se llama la integración de las dos cámaras con la cámara armada? Blending mezcla Blending bueno, muchísimas gracias Juan Carlos agradecido bueno, cualquier cosa este es el mail mío este es el celular el que tenga alguna inquietud no le garantizo que le pueda responder todo lo que me pregunte pero por lo menos algo les voy a investigar o les voy a decir por a dónde pueden agarrar si puede contestar más que a otros otros no sé no sé después vamos a averiguar dónde va a estar el sitio donde van a poder ver digamos la imagen de esta presentación a ver de esto de esta última parte no hay mucha información porque inclusive todo esto todavía debe estar dentro de lo que es guerra de patentes todavía pero de lo que es la televisión actual ya sea la europea la japonesa la china la china no tanto china hay algo pero no hay mucha información pública y la americana si ustedes tienen alguna inquietud yo les digo más o menos por dónde agarrar el IEEE tiene bastante información de los estándares no es acceso público hay que estar abonado o tener un amigo que le tire la ahí hay bastante información en el IEEE pero la persona individual digamos no puede acceder de forma directa porque eso digamos habría que comprarlo aparte hay mucha información pero con un nivel matemático que le